Alerta por Salmonellos y se obliga a inmovilizar un lote de croquetas de una empresa extremeña producida del 14 de septiembre al 15 de octubre. De todos los sabores, se trata de una firma familiar de Torremejía, las croquetas Defer, que está a la espera de saber si puede comercializar esta partida o no después de declararse un caso de Salmonella en un bar de Huelva que emplea el mismo huevo líquido, un local que de todos modos no consumía otros productos. Los responsables de la empresa implicada recalcan que el lote afectado está identificado y apartado y lamentan ser la única firma señalada en España por usar el huevo líquido sospechoso de la marca OVOPAC. Si tienen consumido entre el 90 y el 92% de todo ese lote, yo le he consumido 108, los otros 5.000 y pico de litros, aquí los ha consumido. ¿Qué otras empresas, porque esto es a nivel nacional, han consumido ese huevo que no se ve en ninguna red social? Yo creo que no es.